¡Corre tiempo en la pantalla! ¡Y acción, acción! ¿Aló? Sí, sí, Rocío, ¿cómo estás? Sí, 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 acá en la casa, sí. No, nada, nada, acá tranquilo. ¡Hola, amor! Hola, Susanita. ¿Cómo estás? Sí, no, sí, es mi... Susana, tú la conoces. Amor, amor, ¿te vas a sentar de una vez? ¿Quiero hablar contigo? Sí, pero por favor, pero ya llegaste a mi vida. Ven, por favor. Siéntate acá, cariño. ¿Qué tan importante es esa llamada? ¿Puedes cortarlo? Rocío, un segundito, ¿sí? ¿Quién es Rocío? Rocío, no te acuerdas, Rocío. ¿Puedes cortar, por favor? Estás hablándose más o menos como cinco minutos con ella. Ya está bien. No, acabo de hablar con ella. Rocío, espérate un segundo, por favor. No, pero que... Yo lo que quiero es que la salude también. No, pero mejor la pongo en altavoz. Ok. Ya. Rocío, ¿me escucha, no? Escúchame, estoy acá con Susana. Ay, 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 Alberto. ¿Quién es Susana? No me acuerdo de ella. ¿Era esa novia que tenías hace ese año? No, 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 no es mi novia. Ah, entonces estarás soltero. Me encantaría juntarme contigo más tarde. No, no es, no es... Escúchame. Ay, ¿sí? He comprado unas pastillas ahora en la farmacia que nos puede ir Reggio. ¡Córtate, corta! ¡Córtate, corta! ¡Córtate, corta! ¡Alberto! Un ratito, ¿sabes qué? No, no se escucha. Hola, hola, hola. Se cortó, se cortó. Se cortó. Me parece maravilloso. ¿Me puedes explicar qué haces hablando con esa tal Rocío, que no sé de dónde diablo salió? No, no sé quién es Rocío. ¿Cómo que? Pero si estás hablando con ella como si la conociera de toda la vida. Yo no quiero la escuchar. ¿Pero qué estás diciendo? Acabas de decir que la conocía. Le has dado explicaciones que no tiene por qué darle. ¿Rocío? ¡Sí! Tenía amnesia. ¿Qué te pasó? Los años. Los años. Los años que hacen con Alberto y Susana. Mamá, papá, Rocío está afuera. Dice que ya te está esperando. Salgo y la mato. Salgo y la mato.